Saludos cordiales colegas latinoamericanos, les saluda la doctora Eva Mugrovejo. Soy de Cuenca, Ecuador. Queremos invitarles a la entrevista en energía positiva el día 18 de julio a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, y a las 8 de la noche, hora de Brasil. Estaremos abordando el tema de los nuevos alcances en la odontología más allá de la rehabilitación oral. Les esperamos. Saludos. Saludos.